Música sin límites Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal música sin límites el día de hoy les traigo la clase final de nuestro curso de solfeo rítmico en el cual vamos a aprender a leer silencios como ya vimos en el vídeo de elementos de la música el silencio es una parte muy importante pues genera pausas, descansos, reposos estructurales que de no existir la música perdería su coherencia como lenguaje así es, la música es un lenguaje y así como cuando nosotros hablamos y necesitamos signos como puntos y comas para dar coherencia a lo que estamos diciendo en la música el silencio cumple esa función además al hablar necesitamos tener ciertos momentos para respirar, agarrar impulso y separar frases ¿verdad? pues en la música es igual, imaginen que todos habláramos todo el tiempo como el locutor que dice este programa es público ajeno a cualquier partido político y queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa o como ratoncitos correteados diciendo Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal música sin límites hoy les traigo la clase final de nuestro curso de solfeo rítmico en el cual vamos a aprender a leer silencios pues que terror, por eso las pausas enriquecen siempre nuestro buen discurso ahora comencemos recordando que existen figuras rítmicas a las cuales asignamos una pronunciación con sílabas que representan la duración de cada figura hasta ahora conocemos 5 las redondas, las blancas, las negras, las corcheas y las semicorcheas clic en el enlace que aparece aquí para ir a una lista de reproducción de las clases anteriores pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo existen símbolos que en lugar de representar sonidos representan la duración del silencio estas figuras son hermanas de las que ya conocemos pues tienen las mismas duraciones hay silencios de redonda, de blanca, de negra, de corchea, de semicorchea, etc. pero sus pronunciaciones en sílabas van a ser diferentes esto para diferenciarlas precisamente de las figuras que ya conocemos y que representan sonidos en esta imagen podemos observar las nuevas figuras, los silencios noten que cada figura de sonido está emparentada con una de silencio ambas duraciones serán iguales la diferencia es que con las figuras de silencio en vez de tocar durante el tiempo requerido vamos a callarnos durante ese tiempo que se requiere aquí tenemos una imagen donde recordamos cuáles son las sílabas para las figuras que representan sonido pero aquí tenemos las nuevas figuras y la pronunciación que les vamos a dar es importante que tomen captura o anoten esto en su libreta es muy importante que ya hayan practicado mucho los ejercicios de las clases pasadas también de esta manera esta clase va a ser pan comido ahora como es costumbre vamos a hacer algunos ejercicios pondremos nuestro metrónomo y leeremos lo que va apareciendo en pantalla comenzaré leyendo los silencios y sonidos de redondas y blancas primero lo leo yo un par de veces y después ustedes conmigo a la cuenta de cuatro un dos tres cuatro ta o a e ta o ta o ta o a e calladito ta o pausa pausa ta o ta o ta o ta o ta o calladito ta o pausa 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 ta o ta o ta o a e aquí lo importante es que noten que al decir ta o y decir pausa estamos ocupando el mismo tiempo las figuras duran exactamente lo mismo son dos sílabas que representan los dos pulsos que dura cada figura lo mismo pasa al decir calladito calladito y decir ta o a e ta o a e son cuatro sílabas que representan los cuatro pulsos que dura cada figura solo que ahora estamos representando silencios en vez de sonidos muy bien pero ahora vamos a hacerlo de manera distinta hasta el momento estamos diciendo con el mismo volumen lo que son los silencios y los sonidos y pues en la música se supone que los silencios no suenan así que vamos a representar estos silencios con una voz muy bajita cada vez que digamos una sílaba de silencio la vamos a decir con una voz muy muy tenue o de ser posible solamente díganla en su mente yo lo estaré diciendo así con voz bajita pero ustedes pueden seguirlo ya sea con la voz bajita o diciéndolo únicamente en su mente va así es que voy a hacer el ejercicio y después ustedes conmigo 1 2 3 4 2 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 11. Pausa, pausa Tao, tao, tao Calladito Tao, pausa, pausa Tao, tao, ae Un, dos, tres, cuatro Tao, tao, ae Tao, 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 ae Calladito Tao, pausa, pausa Tao, 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 tao Calladito Tao, pausa, pausa Tao, tao, ae Ok, ahora que ya lo leímos es el turno de usar nuestras palmas. Cuando hay figuras de sonido vamos a aplaudir, pero cuando hay figuras de silencio solo vamos a decir las sílabas sin palmear. Es muy importante que recordemos que solo vamos a aplaudir cada vez que hay una t al inicio de la sílaba. Por ejemplo, cada vez que decimos ta o tao, solamente aplaudimos una vez por cada figura. Por cada t damos un aplauso. Las palmas aquí son nuestro instrumento. Las palmas aquí son nuestro instrumento, así que el no palmear significa que no estamos tocando nada. Aunque estemos pronunciando las sílabas del silencio, no vamos a palmear ni tocar absolutamente nada más. Primero lo hago yo y después ustedes conmigo. Un, dos, tres, cuatro Tao, 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 ae Tao, 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 tao Tau ae, tau, tau, tau ae calladito Pausa, pausa Calladito Pausa, pausa Ta, ta, o, ta, o, a, e Muy bien, aquí les recuerdo que pueden repetir todos los ejercicios del video cuantas veces quieran y sean necesarias hasta que lo dominen. Pueden regresar el video varias veces y repetir y repetir hasta que tengan dominado un ejercicio y puedan pasar al siguiente. Ahora, vamos con lo último. Pasemos al instrumento. Aquí van a tocar con su instrumento la nota sol. Cada vez que aparezca una sílaba de sonido, como es el ta, o, o, el ta, o, a, e, lo vamos a tocar con la nota sol. Mi asistente lo va a tocar en una flauta, ustedes con su instrumento, o si es de percusión, simplemente toquen sin ninguna nota especial. Al momento de pronunciar las sílabas de silencio, solo lo van a hacer en su mente o en voz muy, muy bajita, ¿ok? Yo lo voy a decir en voz alta, pero con un efecto en el micrófono, para que sepan que esa voz solo debe estar en su cabeza, solamente lo están pensando, pero no lo van a decir fuerte, ¿ok? Lo que suena fuerte es solamente su instrumento. Primero lo hago yo y después ustedes conmigo, ¿va? Un, dos, tres, cuatro. Ta, o, a, e. Ta, o, ta, o, ta, o, a, e. Calladito. Ta, o. Pausa, pausa. Ta, o, ta, o, ta, o, ta, o, a, e. ¡Excelente! No olviden repetir estos ejercicios una y otra vez y también los anteriores las veces que sean necesarias hasta que lo dominen y tengan buen entendimiento de lo que estamos haciendo. Seguimos adelante ahora con ejercicios de negras y corcheas. Cada vez que veamos un silencio de negra vamos a decir, alargando esta pronunciación lo suficiente, ¿ok? Tiene que durar un pulso completo, no lo vamos a cortar. Vamos a hacer, en vez de, o sea, no va a ser cortito, sino un poquito más alargando las Hs. ¿Vale? Y cada vez que veamos un silencio de corchea vamos a decir, T-S, ¿ok? T-S, esta pronunciación sí debe ser cortita porque recuerden que las corcheas se dicen ti-ti, ti-ti. Entonces al decir los silencios de corchea estaremos diciendo T-S, 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 ¿ok? Sonidos cortitos que representen el ti-ti pero en silencio. T-S, cortitos, ¿vale? En este ejercicio vamos a encontrar corcheas juntas en grupos de dos como las conocemos, pero también podremos encontrar una que otra corchea solitaria acompañada de su silencio. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando hacemos Sh, estamos alargando un poquito, pero cuando decimos T-S, lo hacemos cortito, ¿vale? Empezamos con el ejercicio, ya saben, lo hago yo primero y después ustedes conmigo. Un, dos, tres, cuatro. T-S, 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 T Un, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! Ahora vamos con el ejercicio usando las palmas. Recuerden, hay que palmear solamente cuando tenemos las sílabas con la letra T, ¿ok? Entonces cada vez que tengamos un TA o un TI vamos a palmear. Pero cuando hay silencio no hay palmas, ¿sale? Solamente pronunciamos el TS o el SH, ¿vale? Yo primero y ustedes después conmigo. Recuerden que al decir los silencios las palmas no hacen nada. Un, dos, tres, cuatro. Pítis, da, ti, c, ti, c, ti. Pítis, da, tti, 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 ch. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Finalmente vamos a hacerlo con nuestro instrumento. Recuerden que aquí yo seré la voz en su cabeza al decir los silencios. Ustedes solamente tienen que recordar que esos silencios no los van a decir con su boca, solamente con su mente. Primero lo hago yo y después ustedes conmigo, ¿va? Un, dos, tres, cuatro. Ta, ta, ti, ti, ta, ti, ti, sh, ti, ti, sh, ti, ti, sh. Sh, ta, sh, ta, ti, ti, ta, sh, tz, ti, ta, ti, ti, sh, ta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, 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 ti, ta, ti, ti, sh, ta. Muy bien, nuevamente les hago la invitación a que todos estos ejercicios los repitan muchas veces hasta tenerlo bien dominado. Y no dejen de practicar los ejercicios de las clases anteriores. En la descripción les dejaré nuevamente un enlace para que se descarguen un documento con más ejercicios que ustedes deberán practicar en casa. Ya saben, pongan su metrónomo y hagan los ejercicios de la misma manera que aquí. Primero leyéndolos con las sílabas, luego usando sus palmas mientras leen y finalmente con su instrumento en una sola nota. ¡Y felicidades! Con esto finalizamos nuestro pequeño curso para aprender a leer ritmos en nivel básico. Este es el primer paso para aprender a leer partituras más completas. Oiga, ¿y los silencios de semicorcheas, maestro? Buena pregunta. Este silencio en particular lo practicaremos más adelante, ya que ahora estamos entrenando con las figuras más comunes para comenzar a leer. Los silencios de semicorchea, al ser muy cortitos en duración, se usan con menos frecuencia en las lecturas de partituras. Así que por ahora vamos a prescindir de ellos. Ya más adelante les pondré ejercicios únicamente para aprender a dominar estos silencios tan chiquitos. Lo siguiente también va a ser aprender a leer el pentagrama, así que estén al pendiente de las nuevas clases. También estaré subiendo videos con más ejercicios de lectura rítmica y nuevas agrupaciones de figuras rítmicas que tienen que conocer. No olviden suscribirse y darle like al video, pues con eso me apoyan muchísimo para seguir trayendo contenido. Recuerden que también estaré leyendo y respondiendo todas sus dudas y comentarios. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!